El día de hoy vamos a salir a tomar algunas fotos. La idea va a ser documentar como detrás de cámaras qué es lo que se ve en nuestras misiones de foto. En la ocasión de hoy nos va a acompañar Juan Delgado a tomar unas fotos de su bike check. Y si el tiempo no lo permite y depende de cómo se sienta tomar algunas fotos de las 5 trucos. Ya que me platicaba que si está lastimado de la mano si anda motivadón, pues igual podemos tomar alguna foto de algún truco. Ahorita ya estoy en el lugar de encuentro, solamente estoy esperando a que llegue Juanico para empezar a buscar los spots donde pudiéramos tomar las fotos con un fondo bonito o algo por el estilo. Entonces lo esperamos y ya. Juan delgado, una hora tarde, chile. Este es el bikeón de la misión de hoy. Nos parece que encontramos el spot aquí unos vías. Y con esa madre se dejan saber. Creo que se veía chido. Unas tomas hacia allá, no sé, como aprovechando las vías con punto de fuga. No sé, a ver. A ver qué sale ahorita. Pues valió madre. Nos corrieron de la zona industrial. Aparentemente es propiedad privada, no sé de ese pedo. Pero no quisimos entrar, no meternos en pedo. Igual ya hemos acabado, así que pues nos fuimos. Así que nos venimos a... ¿Cómo se iba su madre? Parque Liberación. Ah, sí. Parque Liberación. Y pues vimos un barandalito que se ve interesante. Así es que barandal. Aparentemente que de Hanger Ice. Sobre marcha vemos. Ya la verdad es chido. Pero más que está chiquito. Para eso también puede salir algo. Sí, oye que está leando. Tiene que darle algo. Arre, arre. Ya está. Para esta foto vamos a usar el 10-20. A ver qué pedo. Ya que estábamos aquí nos gustó más este... Este spot, estas velas rojas. No velas. ¿Qué chingado será? Pero... Creo que quedarían más chidas las fotos, así que... Lo que grabamos, las fotos que tomamos hace rato, pues igual. A ver qué puede servir, pero... Me gusta más este spot. A ver qué pasa. Así que vamos a repetir esta sesión. Creo que voy a cambiar de lente. Mejor voy a usar un 50mm. Pues de aquí como que no hay mucho espacio para acomodarse. Y pues el 70-300 que había utilizado, pues sí ocupo más espacio. Y pues. Nos vemos en el próximo video más cible. Seguimos más tarde si vamos a poner a la queestry el poquito maestro. ¿Quién culero la puta lluvia, güey? Platícanos, Johnny, ¿qué está pasando? Están cayendo granizo, estoy de la nada, güey. Es muy gigante. Giro, de la nada, empezó a caer granizo. Porque no está lloviendo, solo caen pedazos de granizo. Esperamos que no estés bien. Y nos venimos a refugiar aquí a estos toldos. Y pues no. Así de la nada. Bueno, pues eso fue lo que alcanzamos a grabar hoy. Pues se vieron algunas cosas interesantes. Si le dan este tipo de videos, pues ahí comente. Compartan si les gusta o algo. Y pues no dejen de seguir a Hardware Fotogalerie en todas nuestras redes. Y pues a Juanico, que hoy fue quien se motivó con la misión. Gracias, banda. Sigan el canal. Chido. Libertad. Hardware, el video estaba chido. Un bike check. Unas flechitas ahí es lo que pudo salir. Pues nada. Me gustamos. Chido. Está en cámara. Nos vemos. Adiós. JUANGO